Volvimos a encontrarnos solos otra vez Sentí que se apuraba mi corazón mirándote Vi que temblabas y me acerqué Volvimos a encontrarnos solos otra vez Pero esta vez ya no lo pude evitar Tú sabes bien que eres la dueña de mi corazón Te llevaré a donde el viento ni te roce la piel Y más allá donde se esconde el amor Te llevaré, te llevaré No existe nada más inmenso que tu luz Me miras y me haces perder la razón Hoy gritaré Hoy gritaré Eres la dueña de mi corazón Te llevaré Te llevaré A donde el viento ni te roce la piel Te llevaré Y más allá donde se esconde el amor Te llevaré 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 Te llevaré